Los docentes de la ciudad este fin de semana tienen una cita con el deporte autóctono. Va a dar inicio a los juegos autóctonos del magisterio, es una actividad que se realiza anualmente. Vamos a iniciar el sábado 21 y domingo 22 con minitejo masculino, bolo femenino, y el domingo estaremos con rana, dominó, para lo que es la parte de integración del magisterio barranqueño. Los maestros, tanto de instituciones públicas como privadas, afrontarán los juegos magisteriales. Ya hicimos la parte de los juegos de conjunto, ya terminó, ahora iniciamos la parte de juegos autóctonos, donde está bolo masculino, bolo femenino, minitejo masculino, minitejo femenino, billar, billar pool, rana, dominó, para seguir integrando, lo más importante es seguir integrando el magisterio de barranca. Son varias las disciplinas que estarán en disputas. Todos los que participan en esta actividad, que con empeño, con ahínco, siempre le están metiendo el hombro para que estas actividades se realicen, y sobre todo que el magisterio barranqueño participe. La justa se desarrollará en los días 20 y 21 de septiembre.